Las breves de Noticias Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Donante de Órganos, se realizó en Cancún el XXIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Transplante, evento en el que se reconoció la labor anónima de los donantes. En primer lugar, desde aquí quisiera honrar a todos aquellos donantes anónimos y a sus familias que hacen posible el milagro de los trasplantes y que además, en la mayoría de los casos, realizan este gesto de máxima generosidad y solidaridad en una de las peores situaciones que puede vivir un ser humano, que es la pérdida de un ser querido. Ser capaz de apartar la tristeza y el dolor para poder ayudar a otros merece todo mi respeto, mi agradecimiento y mi admiración, que estoy seguro todos ustedes comparten conmigo. A este magno congreso asisten un gran número de especialistas en el trasplante de órganos y tejidos humanos, así como autoridades e instituciones internacionales. El Centro Nacional de Transplantes contabilizó hasta julio pasado alrededor de 19.641 personas en lista de espera para un trasplante de córnea, riñón, hígado o corazón. José Salvador Aburto, director de este organismo, enfatizó que la institución busca implementar un sistema más eficiente. Para cumplir con este compromiso, contamos hoy en día con un módulo, con un grupo de médicos expertos en la materia 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos informen ustedes en sus establecimientos, en sus entidades iterativas, cualquier actividad de donación y trasplantes. Durante la inauguración, el representante de la OPS y de la OMS en México, el doctor Diego González, exhortó la implementación de programas sólidos de donación y trasplante, así como la creación de marcos regulatorios entre países de América Latina.